Bueno, yo quizá dos, o dos reflexiones, ¿no? También aprovechando que tenemos aquí también colectivos y personas que trabajan en el ámbito de la discapacidad, ¿no? O sea, porque yo recuerdo siempre cuando nosotros hicimos el estudio sobre el impacto de la convención, que no sé el año que era, ya hace mucho, 2008. En el 2008, una de las cosas que vimos claramente era el tema de la esterilización, ¿no? Y recuerdo que cuando, como suele ser habitual, nosotros pues cuando discutíamos las conclusiones, este era uno de los puntos donde más resistencia nos encontramos, incluso en el propio, o sea, y sobre todo en los movimientos asociativos, ¿no? Sobre todo en el ámbito de las familias, ¿no? El razonamiento que ha hecho el profesor Martín de Pujalte es súper claro, ¿no? O sea, yo creo que esto es una cuestión que desde el punto de vista jurídica es muy clara, ¿no? Yo creo, ¿no? Pero hay un... Y yo no sé si eso ha cambiado, ¿no? Y yo, te lanzo a ti la pregunta, igual también la lanzo al público, ¿no? Si eso ha cambiado, hombre, me imagino que sí, que algo habrá cambiado, pero sigue siendo una cuestión, una sensación. Yo recuerdo que había... Bueno, como... Y en el propio ministerio nos lo decían, ¿no? Bueno, igual una excusa. Luego, y luego, la otra cosa también tiene, en relación con esto último que decías, ¿no? Con lo de la excepcionalidad, ¿no? Yo creo que sí, o sea, y esto ocurre, ¿no? Y esto demuestra que un poco las concesiones legislativas que se van haciendo son concesiones sin creérselo. O sea, son concesiones un poco de que aquí existe también, es verdad, pues una presión importante. Hay grupos fuertes representativos de las personas con discapacidad y entonces esto de la convención, pues lo van a aceptar, que siempre se deja ahí un poquito la excepción que es la forma de ver la discapacidad todavía, ¿no? Que está presente en esa excepción. Hay algo muy... En el ámbito de los derechos, o sea, los derechos tienen sus límites y todo derecho. No hay derechos absolutos. Pero esto lo digo también, a ver si se me entiende, porque a veces, también desde la propia defensa que se hace de los derechos por parte del mundo de la... Bueno, por ejemplo, me voy a centrar por parte del Comité, por ejemplo, el Derecho de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, probablemente en términos estratégicos. Pero se tiende a pensar y se tiende a afirmar y a defender que existen derechos absolutos. Y me parece que eso también es una mala práctica. Quiero decir, que a veces la reacción frente a una defensa de derechos absolutos es una reacción de legislación con excepciones. Y yo creo que lo que deberíamos también... Obviamente, luego está la estrategia política. Y probablemente sea bueno decir que existen derechos absolutos. Luego a ver lo que consigues, ¿no? Pero en la racionalidad y en estos espacios, ¿no? Que esto es un espacio no necesariamente político. No sé si eso existe en el ámbito de los derechos. Pero bueno, el decir, bueno, ojo, si no hay derechos absolutos. Es decir, no legiblemos con excepciones, hagamos lo normal. O sea, la normalidad es que se tienen los derechos y luego los derechos tendrán sus límites. Y los límites son casuísticos. Son... ¿no? Pero también miremos no hacia nosotros, ¿no? Y digamos, bueno, esa defensa de derechos absolutos a veces igual produce esa reacción. Bueno, ya era solo... Sí, no... Yo creo... Nada... Vamos... Estoy completamente de acuerdo con esto último que se ha hecho y me parece muy interesante. O sea, al final es que efectivamente los derechos tienen límites. Y lo que pasa es que esos límites deberían de ser más... Sobre todo cuando estamos hablando de casos que estadísticamente son atípicos, pues quien debe de apreciar los límites de los derechos son los tribunales, no los textos legislativos. Sobre lo primero, yo creo que ha habido un cambio. A mí me parece... Pero vamos, yo no estoy en el movimiento asociativo, pero por lo que conozco, y no sé si alguien podría dar una opinión a este respecto, pero a mí me parece que en líneas generales en el movimiento asociativo ha habido un cambio de actitud y de opinión respecto a la cuestión de la esterilización, aunque con frecuencia sigue habiendo una reticencia por parte de las familias. Yo creo que quien más... Vamos, que ahí todavía hay mucho que hacer, ¿no? Todavía hay mucho que hacer en el terreno de las familias. Y hay una cosa que yo creo que está magistralmente señalada en la observación general del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad sobre la capacidad jurídica, que es el tema de que hay que reconocer a las personas con discapacidad el derecho a equivocarse. Y si los demás tenemos derecho a equivocarnos, ¿por qué las personas con discapacidad no van a tener derecho a equivocarse? Me contaba... Esto nos lo contaron, no sé si estabas presente cuando contó esta anécdota el profesor Jorge Cardona en Valladolid, de una persona que fue a solicitar un matrimonio que fue a solicitar la modificación de capacidad de su hija. Ellos no querían incapacitarle, sino solo establecer algunas cautelas parciales fundamentalmente en relación con la disposición del dinero. Es decir, que se trataba de unas medidas adecuadas, de prestar, de que hubiera complemento de su capacidad en relación con determinadas decisiones patrimoniales. O sea, era una familia que tenía las cosas más o menos claras, ¿no? Y quería proteger los derechos de su hija. Pero en un momento dado, cuando fueron a la juez, estuvieron hablando de eso, y en un momento dado salta el padre y dice, bueno, pero lo que sí que hay que hacer es prohibirle que se case, ¿no? Entonces la madre, que eso no lo habían hablado previamente, se quedó muy sorprendida. Dijo, ¿por qué dices esto? No, 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 porque es que nuestra hija es muy guapa y se la va a llevar cualquiera, ¿no? Y entonces la madre le dijo al padre, vamos a ver, tu hijo mayor se ha casado con una... o tu hija mayor, ya no sé, con una chica que nos cae súper mal, no tenemos relación con ellos, son tíos muy raros, tal. O sea, tu otro hijo lleva tres divorcios en cinco años. O sea, ¿por qué esta no puede también equivocarse, como se han equivocado las anteriores, no? Y entonces, al final, hay que, creo que es muy importante decir, hay que reconocer a las personas con discapacidad también el derecho a equivocarse. Y esto a veces choca con la sobreprotección que practican algunas familias, ¿no? A mí me parece que ahí hay una tarea, que sobre todo debe emprender las asociaciones, pero ahí estamos todos también, en cierta manera, comprometidos e implicados, de sensibilizar y de hablar, de presentar, bueno, esto lo sabe muy bien en esta universidad desde hace muchos años, ¿no? Presentar el discurso de la discapacidad como un discurso de derechos humanos. A ver, no sé por dónde están Marimar y Patricia, ¿no? Sigo pensando que la sociedad va un paso por delante de lo jurídico, ya lo he comentado en otras manifestaciones. Es una cuestión de conciencia, hay una gran resistencia social y emocional y familiar, una sobreprotección con respecto a las personas con discapacidad. Y muchas veces pienso, si la convención tendría que ser conocida un poco más a nivel calle, a nivel vulgar, es decir, más manifestada, fuera de estos contextos, porque yo creo que no va a quedar del todo en la sociedad hasta que las personas de a pie conozcan que hay una convención, porque nosotros hablamos de este tema porque lo conocemos, pero fuera no, la discapacidad sigue estando asadiada, por decirlo de alguna forma, y sí que de alguna forma, habiendo todo este tipo de problemas que los tribunales se encuentran, porque no ha llegado, no ha calado. Nuestro nivel intelectual, nuestro nivel educacional ha llegado muy difícil, por ejemplo, hay gente que conoce la Constitución, conoce lo que contempla, conoce sus garantías, conoce, pero no, si no cala una Constitución de 1978, ¿cómo va a haber calado y pueden haber cambiado las comisiones sociales? Si la convención es muy reciente, prácticamente, quizás haya otra forma de dimensionar la convención para que nosotros nos sentamos más protegidos. Sí, de hecho, una de las cosas en las que más que insiste el comité son sus observaciones a los estados, y esto sea en un informe que se ha elaborado recientemente por este instituto en relación con la Unión Europea, se pone en relieve como una de las cosas en las que más se habla es de todo lo relacionado, del esfuerzo que se debe realizar en relación con la toma de conciencia y sensibilización, aunque a lo que se dedica un artículo expresamente de la convención. Yo creo que se ha mejorado mucho en la visibilidad social de la discapacidad en los últimos 15 años, pero todavía falta mucho. Y algunas acciones así... A mí me parece que, por ejemplo, lo de hacer una manifestación ante el Tribunal Constitucional con motivo del derecho al voto, pues yo creo que estuvo muy bien. Y yo creo que algunas cosas de esas hay que hacer, y eso incrementa la visibilidad. Y el tema del derecho al voto ya ha dado bastantes titulares periodísticos. Bueno, pues la gente se va concienciando poco a poco, pero hay que hacer muchísimo más esfuerzo. Yo diría que hay que hacer ese esfuerzo a nivel general, pero a mí me parece que un tema fundamental es la formación en materia de derecho de la discapacidad y en la convención de los operadores jurídicos, especialmente de los jueces y tribunales, porque creo que se puede afirmar con carácter general, y hay honrosas excepciones, de que en general los tribunales españoles y muy particularmente, por desgracia, el Tribunal Constitucional no han sido suficientemente sensibles a la aplicación. No han sabido, no se han... Lo he dicho antes de forma un poco exagerada, pero creo que no se han enterado de lo que significa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, entonces hay que llevar normas al Parlamento. Yo estoy de acuerdo con el ponente de ayer que comentaba que reunirnos, personas con discapacidad, grupos de operadores jurídicos y hacer normas, llegar al Parlamento de alguna forma y que todo eso potencie de alguna forma la sensibilización social, porque yo, universitaria, con una formación exoída, estar en una universidad. Esa visibilización, a mí me conoce mucha gente en esta universidad y aún por parte de la conciencia de los españoles, aún hay personas tímidas con respecto a, en un momento determinado, mismamente poner una moneda en una máquina para tomar un café. Normalmente siempre parte de la iniciativa de decir, ¿te ayudamos? ¿O te ayudo? ¿O por parte de gente nórdica, hermana, anglosajona? ¿Eso es verdad? Más de una vez he tenido que hablar en inglés. ¿Eso es verdad? Porque los españoles aún se quedan anodinos. Es decir, esto tiene que salir a la calle de alguna forma, si tiene que pasar por el Parlamento, por todas las instancias, que ellos ven a conocer con el Parlamento. Bueno, yo también algunas reflexiones. He llegado tarde, ¿no?, por razones de acreditación del máster. Pero bueno, sí que quisiera hacer algunos comentarios sobre la parte de la intervención que escucha, algunas ideas interesantes. Bueno, yo, esto de la reflexión final, ¿no?, sobre la excepcionalidad. Yo creo que nosotros, ¿no?, cuando hicimos esa propuesta de reforma sobre, en 2008, ¿no?, para adaptar la convención, caímos en ese error del cual nos hemos dado cuenta y hemos discutido luego, ¿no?, entre el equipo más tarde. Nosotros llenamos, o sea, abrimos todos los derechos, ¿no?, en la mayor medida posible y luego siempre hacíamos como una llamada de el caso excepcional cuando la persona no puede expresar su voluntad o tal. Y yo, después, no pensándolo, nos dimos cuenta que igual eso era un error, ¿no?, porque estás abriendo, ¿no?, esa puerta, ¿no?, porque quizás esos casos excepcionales o bien son casos donde la persona es que materialmente no va a poder ejercer el derecho. Es decir, que si hablas de una persona, no pueden votar el que no pueda expresar de ninguna manera su voluntad. Es decir, que materialmente no hay una posibilidad de ejercer el derecho y cuando sea posible ejercer el derecho y entre en conflicto, ¿no?, con otros bienes o derechos de la propia persona o de terceros, pues efectivamente ahí están los tribunales, ¿no? A mí, en alguna ocasión, hablando de capacidad jurídica, ¿no?, así en congresos con fundaciones tutelares o tal, me preguntan, bueno, ¿pero qué pasa? Es que el resto, ¿no?, pero la capacidad de obrar, el resto no la tienen limitada. Bueno, pues a veces sí. O sea, que cuando tú vas a ejercer un derecho, pues a veces tu capacidad para ejercer ese derecho entra en conflicto con el ejercicio del derecho, con otro, y se limita. Entonces, es así como creo que habría, ¿no?, como el caso puntual. Claro, dice, pero entonces no hay garantías. Bueno, sí, porque hay unos tribunales que ya tienen una doctrina consolidada sobre los límites, que es la que nos acaba de exponer, ¿no?, que no es que no sea garantista, ¿no? Porque cuando tenemos una jurisprudencia consolidada sobre que hay que limitar los derechos con esos requisitos, no creo que haya ningún riesgo de que entonces no hay garantías, sí las habría, ¿no?, en estados como el nuestro. Luego, en concreto, en relación con el tema de la maternidad, pero bueno, que valdría también para otros, claro, la cuestión de la posición de las familias, pues claro, está relacionado con que si tú le das a una familia, mecanismos para proteger a sus hijos e hijas, pues lo van a proteger en la mayor medida posible, ¿no? Estaba alguna vez con los alumnos cuando discutimos temas de capacidad en algún espacio que tenemos en las clases, en el grado, tal. Bueno, es que si nuestros padres nos pudieran incapacitar en algún momento, nosotros a nuestros hijos, posiblemente lo haríamos. Lo que pasa es que solamente tienes la posibilidad de hacerlo cuando tus hijos tienen una determinada discapacidad, ¿no? Pero si algún momento te pudieran, ¿no?, evitar, ¿no?, que te casases, ¿no?, con quien tal, o que estudiases la carrera que ellos piensan que no sé qué, o que dejases de estudiar, pues igual lo hacían y con la esterilización es lo mismo. Claro, para que no se produzcan situaciones donde realmente las familias pueden sentir, ¿no?, que se quedan, que puede haber un desamparo, ¿no?, que también se utiliza este término, ¿no? Es que la convención, como da tanta primacia a la voluntad, al final desampara, ¿no?, a algunas personas porque no protege lo suficiente. Bueno, para que no se produzcan estas situaciones, a mí me parecen importantes dos cosas. Por un lado, medidas activas. O sea, cuando la convención habla de que las personas con discapacidad no tengan el derecho a mantener su fertilidad, decidir el número de hijos que quieren tener, también al lado pone medidas activas, es decir, asistencia y apoyo para que puedan ejercer la maternidad o la paternidad, ¿no? Claramente no se produciría esa situación. Y esto tiene que ver también con la idea también que a mí me parece a resaltar y que lo ha hecho el profesor Martínez Pujalte sobre la capacidad para cometer los propios errores. Claro, las personas con discapacidad tienen que poder cometer los mismos errores en igualdad de condiciones con las demás. Claro, es posible que en determinadas situaciones el impacto de esos errores pueda ser más grave. Pues actuemos así. Es decir, no actuemos sobre la capacidad de no cometer errores, sino con qué colchón estas personas tienen que contar una vez que cometen un error. Porque a lo mejor es verdad que se te ponen en una situación peor que por la situación que tienen, por la discapacidad y por factores sociales puede ser que el cometer un error, por ejemplo, un ejemplo que tiene que ver también con capacidad jurídica porque no te vas a discutir lo tengo más en la cabeza. No, es que, claro, una persona era una persona con inteligencia límite además, o sea, con una discapacidad intelectual moderada, ni siquiera a lo mejor reconocido el 33% en el grado, etcétera. Y te comentaban, bueno, claro, es que quiere vender el piso, porque le ha engañado. Bueno, pues si realmente hay un engaño y vende el piso y hay una estafa, pues que haya mecanismos para actuar de manera más diligente, con mayor contundencia por parte del derecho para reparar esa situación. Es decir, lo que está mal no es la convención, lo que está mal es el mundo. ¿Cómo después se puede reaccionar frente a eso? Entonces, vale, si resulta que cometes un error y ya, pues no tiene ningún modo de repararse, etcétera, pero si se cuenta con eso creo que sería más fácil llevar a cabo la convención. Y nada más. Muy bien, muchísimas gracias, Patricia. Yo no, completamente de acuerdo con tus reflexiones. Claro, al final, a lo que va la convención es en materia de capacidad jurídica y en muchos otros casos a establecer mecanismos de apoyo, para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. Claro, ahí es donde está el kit de la cuestión, ¿no? Y mecanismos de apoyo. A mí, ya digo, hay en España como no nos hemos puesto todavía a regular la capacidad jurídica y hay algunos países que sí. A mí me gusta mucho, también la he comentado en este artículo que se va a publicar próximamente, también tiene sus deficiencias, porque al final, al final, hasta cuando un país se atreve a hacer una regulación de la capacidad jurídica conforme a la convención, es un tema tan complejo y que exige romper con tantas ideas que los juristas teníamos hasta hace poco tiempo que al final hasta quienes quieren hacer una regulación normativa respetuosa con la convención fallan. Pero, en fin, a mí me gusta mucho que la regulación irlandesa lo que ha hecho es prever sobre todo que las propias personas con discapacidad establezcan mecanismos de protección como un acuerdo de co-decisión o de apoyo en la toma de decisiones. A mí me contaban hace poco de una persona que conozco, una persona con discapacidad intelectual moderada de mi ciudad, él mismo le pidió a su madre y él mismo con el apoyo de su madre pero vamos, él mismo tuvo la iniciativa de acudir a los tribunales de justicia para solicitar la modificación de su capacidad porque él mismo se dio cuenta de que le venía bien tener un complemento de capacidad para las decisiones en materia patrimonial. Bueno, pues yo creo que por este camino hay que ir, es decir, al final se trata de conjugar el respeto a la libertad y el respeto a la voluntad de la persona con la existencia de mecanismos de apoyo que faciliten el ejercicio de los derechos y que... Pero no de mecanismos de apoyo, al final el error es no se trata de que como te incapacito te doy mecanismos de apoyo sino que te doy mecanismos de apoyo para ayudarte en el ejercicio de tu capacidad. Ese es el cambio, ¿no? No se trata de apoyarte esterilizándote sino de permitirte que puedas tener la vida que quieras y también la vida sexual y la maternidad si lo deseas con mecanismos de apoyo que impidan que puedas hacerlo mal o que faciliten que no lo hagas mal o que te faciliten el cumplir las obligaciones derivadas de la maternidad es decir apoyar para el ejercicio de los derechos no apoyar mediante la restricción de los derechos ese es el principio fundamental, ¿no? Pero eso exige un cambio de mentalidad porque siempre yo me acuerdo que en el último congreso que compartimos en Valladolid había un juez del Tribunal Supremo al que no cito pero estaba todo el rato hablando en su intervención que me pareció deplorable pero estaba todo el rato hablando de que no es que hay que hacer lo mejor para el interés del incapaz o del discapaz como él lo llamaba no, hay que hacer lo mejor para proteger los derechos la voluntad la libertad las preferencias de la persona con discapacidad no un supuesto interés que yo determino heterónomamente ¿no? Creo que 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 una de las razones por las que que todo este cambio normativo es difícil es porque exige cambiar paradigmas con los que hemos sido formados hemos estudiado eh nuestras carreras de derecho pensando que la por ejemplo en materia de capacidad pública que la mejor forma de proteger a las personas con discapacidad era su incapacitación ¿no? y tenemos que dar tenemos algunos por suerte por la por distintas razones creo que hemos sido capaces de dar ese cambio de paradigma pero tenemos que pero pero se trata de un cambio de paradigma en todo en toda la comunidad jurídica que cuesta también yo también comprendo que cuesta pero es que me parece que va demasiado lento más de lo que creo que sería razonable ¿no? Una última cosa simplemente para acabar no quiero ir a la carne pero lo dejo ahí simplemente para reflexionar ¿cómo es posible? ¿dónde estaba el tribunal de cuentas? el banco el banco de España todas las instituciones financieras de ese país cuando se se producían cláusulas solo por parte de los bancos y algunas personas tengo fe en la industria de ello estaban afectadas por esas cláusulas habían firmado y eran inmigrantes por ejemplo ¿y dónde está el Estado? pues igualmente ¿o dónde está el gobierno de este país? cuando en diciembre de este mismo año pasado ya para 2017 se habla de la modificación del artículo del código civil para que personas invidentes y personas sordomudas puedan contraer el matrimonio con el beneplácito o ante un notario es que es por eso la idea de llevar al Congreso una serie de cosas que de alguna forma redunden en la sociedad y en las personas con el matrimonio de alguna forma es el tema ese del derecho a contraer matrimonio eso sí que se va a cambiar vamos en este momento esa es la única una de las pocas leyes que se está que está tramitándose pero a mí me contaron curiosa cuando se reformó la ley de jurisdicción voluntaria en 2015 se reformó un artículo del código civil que no sólo no avanzaba sino que daba un paso atrás y que impedía que las personas con discapacidad visual o sensorial pudiesen contraer matrimonios algo que contasen con un dictamen médico no sé qué cuando yo sobre esto claro a mí me llamó muchísimo cuando a mí me alertó sobre esta reforma una persona de la Confederación Nacional de Sordos de España me dijo ha pasado esto me llamó muchísimo la atención le pregunté al presidente del CERMI y el presidente del CERMI me dijo no hemos preguntado nosotros al gobierno y ellos mismos tampoco se explican cómo se ha aprobado este ese precepto no estaba en el proyecto de ley remitido no estaba remitido no estaba en el proyecto de ley remitido por el gobierno se introdujo en el tránsito parlamentario de una forma que no no solamente no se dio cuenta del gobierno sino que no se dio cuenta de nadie del movimiento que el movimiento hubiera reaccionado no se había dado cuenta de nadie porque no había estado efectivamente entonces se cambia este precepto yo no sé cómo se puede hacer cambiar el precepto alguien lo debió de proponer pero en fin nadie se dio cuenta el caso es que esa ley la reforma de ese precepto del código civil ya ha sido aprobada por el congreso de los diputados y está ahora mismo en trámite en el senado queda solo la aprobación en el congreso de los diputados además ha sido aprobada por unanimidad ahora mismo está desde el 25 de abril está en el senado queda solo la aprobación por el senado y eso permitirá que las personas con discapacidad visual sensorial o incluso intelectual puedan contraer matrimonios sin exigencia de ningún dictamen médico sí pero ya no es actual la que muy bien pues yo creo que ya es hora de comer y vamos a dejarlo aquí agradeciendo al profesor Martín Pujalte su interesante charla y bueno convocándose yo creo que la próxima es a mediados de junio creo recordar así como el 19 de junio pero hablo de memoria sí y nada más muchas gracias aplausos 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 aplausos